Ah, 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 en el amor todo es empezar Ah, 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 en el amor todo es empezar Explota, explota, explota mi corazón Liber, liber, liberai Quien te hace si tu me vas Explota, explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Liber, liber, liberai Quien te hace si tu me vas Explota, explota, explota Explota, explota Sueño con besar tu boca y devuelvo Siento que mi piel se muere por rosar tu piel Es tu corazón de acero y no encuentro amor De poder salir del sueño donde te inventé Si a ti te gusta y a mí me encanta Tú tienes todo, yo tengo ganas, ganas de todo Vamos agarrándonos confianza Sé que te asusta, le tienes miedo Ya dame un beso que yo no muerdo Beso en la bota Muérdeme, yo te quito la ropa A mí me gusta así, 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 sin aviso Aquí, aquí, del cuello hasta el piso Apretaditos, bien pegaditos Prefiero pedir perdón A mí me gusta así, 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 clandestino Aquí, aquí, nos damos cariño Apretaditos, bien pegaditos Prefiero pedir perdón Que pedir permiso Y como se fue sin mirar atrás Sin hablar, casi sin decir adiós Solo se llevó algo que leer Y un reloj que vivió siempre con él Desapareció un atardecer, algo gris Nadie le llamó después Solamente se llevaba sus recuerdos Cuando descubrió el color del mar Se paró, se quedó sentado allí Empezó a reír, empezó a besar A aquel mar tan desnudo como él Intentó nadar, se dejó mecer Y sintió el agua sobre su piel Y de pronto se olvidó de sus recuerdos Daría cualquier cosa Por tan primorosa Por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas Déjame quererte Entrégate a mí No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte, adorarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh, 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 oh Oh, oh, oh